¡Hola! Muy buenas a todos chicos y chicas, estamos aquí de nuevo en otro vídeo y esta vez vengo a presentaros la sección de cine que muchos me estabais pidiendo que analizara películas, series y demás, ya que había hecho vídeos banales, por así decirlo, por encima hablando de algunas películas o series, pero me había hecho, digamos, análisis más profundos como los que hago con un videojuego. Y bueno, venía a estrenar esta sección con una película que he visto recientemente, pero antes de eso quería comentaros un suceso bastante curioso que tuve hace un montón de años, cuando fui a la premiere de La Venganza de los Sith, y es que me fijé en uno de los críticos que había en la sala, en la parte de alante, sentado, además tenía con su libreta y tal, me recordaba, bueno, me recuerda a mí ahora, cuando voy a alguna conferencia o algo que tomo notas, pero lo curioso es que este señor llevaba unas gafas de sol, ¿vale? Yo no soy nadie para decirle dónde debe o no debe llevar gafas de sol, pero yo le estuve dando vueltas a eso, incluso durante la película, y entonces llegué a la conclusión de que quizás los críticos de cine, igual que esta gente que va entendida de algo, pues lleva estas gafas de sol del superpoder, ¿no? Que le dan superpoderes críticos a la hora de analizar una película, así que yo he rescatado unas viejas gafas que tenía por el desván, además unas Ray-Ban bastante antiguas, no sé si se fabricarán ya, y me las voy a poner encima de mis gafas de pasta, que es como analizo yo los videojuegos, a ver si me dan esos superpoderes, ¿vale? Vamos a ver si se puede poner, creo que no ha sido buena idea, ahora, no sé si tendría un aspecto muy ridículo, pero bueno, ya lo veré luego en el vídeo cuando lo esté editando y demás, pero ya es tarde, así que vamos a empezar con la crítica, que esta vez es de, como habéis visto en el título, Los Mercenarios 3, o el título en inglés, The Expendable Street. Digamos que esta película se podría definir como un desfile de viejas glorias y algunos reclutas más jóvenes que se unen a un film de acción desmesurado, ¿vale? Yo lo he querido definir así. La tercera entrega de esta franquicia la he notado más monótona de lo normal y con momentos poco memorables, ¿vale? Yo recuerdo en Los Mercenarios 1 y 2, por ejemplo en la primera, la parte en la que tiran abajo la casa del malo, o la pelea en la segunda con Van Damme y Stallone, que bueno, no siendo películas muy buenas, a mí me dejaron bastante impresionado esas partes, ¿vale? Y me daban con ganas de... Yo estaba en el cine y estaba diciéndole, ¡Venga, Mitili, pígale! ¡Buah! No sé, estaba de esto que te llena de ira, ¿no? Por así decirlo. Y bueno, en este film, Sylvester Stallone, como no, sigue al frente de la tripulación mercenaria. Recalcar que él mismo fue el que dirigió la primera parte de esta franquicia, mientras coescribía la segunda y la tercera parte. Esta tercera parte se inicia con la extracción de uno de los miembros del equipo, el Doctor Muerte, Wesley Snipes, ¿vale? Para que os hagáis una idea del actor. A partir de ahí pasamos a un tiroteo un poco caótico en Somalia, mientras recuperan un cargamento de bombas destinada a un señor de la guerra. Es muy... Todo muy tópico, ¿no? De este tipo de películas. Y a continuación, Barney tiene... Barney no es el de Cómo conocí a vuestra madre, es el personaje de Sylvester Stallone, como se llama su apodo. Barney Ross. Tiene una pequeña revelación, que no puedo decir, ya que es un spoiler. Y entonces se ve obligado a romper con su antigua banda y a buscar nuevos reclutas. La ya mencionada nueva sangre, que decía en mi definición. Sin embargo, muchos de estos actores jóvenes, para mí por lo menos, y la gente que fui a verla y demás, también me lo confirmaron, son muy prescindibles en la cinta, ya que algunos para mí son incoloros y sin carisma. Había veces que no me importaba realmente que muriera alguno de estos personajes, ya que no aportaba nada a lo que era la película. En el fin, también tenemos a nuestro querido Antonio Banderas. Y digo querido porque no sé si fue mi impresión, pero nos deja en muy mala posición a los españoles. Entonces, imagino que sería cosa del guión, porque realmente tiene muchos tópicos del cine que hace cada uno de los personajes. Pero no sé, a mí la actuación de este personaje me pareció bastante molesta, no me gustó. Mucha gente decía que era gracioso, tal, pero a mí la verdad no me llenó la actuación. Por eso, mientras veía la película, yo no paraba de pensar si quizás hubiese sido mejor mantener a un elenco principal de mercenarios desde la primera parte y dedicar el resto del presupuesto a reescribir el guión a alguien un poco más competente y no a contratar a tantos actores, ¿vale? Porque digamos que si la película hubiera tenido un guión un poquitín más profundo, quizás hubiera sido mejor, ¿vale? El resto de esta tercera entrega, pues, es un montón de explosiones y cosas saltando por los aires, básicamente. Y como última reflexión que me ha dejado el film y que quiero lanzar a vosotros para que os haga pensar y demás, es que los mercenarios 3, yo creo que a mí y a todos los telespectadores, nos ha demostrado que la suma total de todos sus personajes es menor que sus partes individuales dentro del cine. Con esto, quiero decir que, por ejemplo, si nosotros vemos Rocky, Terminator, Indiana Jones, son películas geniales realmente, películas, algunas familiares, otras no, otras más adultas, pero son películas bastante buenas. Pero digamos que el acúmulo de todos estos gags o referentes a esas películas en una sola, digamos que queda para mí realmente cutre y desastroso. Y como nota final, le voy a poner a la película un 3 sobre 10. Y nada, chicos, voy a quitarme las gafas. Espero que os haya gustado este primer vídeo, ¿vale? De la sección de críticas del canal. Y si os gusta cómo lo he hecho, si tenéis algo que comentarme que haya hecho mal, que prefiráis que haga de otra manera, pues me lo decís. Ya que, como os digo, estoy iniciándome en esto de las críticas de películas. Y nada, like, favoritos, suscribíos y espero que hayáis disfrutado con el vídeo. Así que, nada, hasta la próxima. ¡Adiós!